¿Qué es la aldeas infantiles? Aldeas infantiles es mi casa. Es donde he vivido mi infancia, mi adolescencia y el paso al mundo de los adultos. Es el lugar donde habitan todos los recuerdos de mi infancia. Cuando nuestra madre nos enseñaba cómo cepillarnos los dientes o cuando nos decía que el tener los dedos cruzados no serviría de nada cuando mentíamos. Pero quizás una de las cosas que más recuerdo era el cocinar junto a mi madre y mis hermanos esas tortillas de patata que tanto nos gustaban. Es como si hoy en día estuviera viendo a mi madre enseñándonos el grosor exacto de la patata. Ahora tengo una profesión, soy un cocinero, cocinero de verdad, profesional. No soy de estos famosos que aparecen por la tele, pero me considero un buen cocinero. Sí, me considero un buen cocinero. Y la verdad es que tuve la suerte de ser un niño que ha podido ir al colegio, hacer los deberes, jugar con los amigos, compartir ratos. Y el rato que, desde luego, que más agradable que impartí siempre fue el de estar en cocina con mi mamá. Que, bueno, pues no era mi mamá biológica, pero de corazón que la sentía mi mamá de verdad. Nosotros somos la suma de todas esas pequeñas cosas que nos enseñan las madres de todos nosotros y que van a ayudar a los niños de aldeas a sentirse grandes saludos. Gracias, mamá. No quiero que ningún niño se quede sin que nadie le enseñe a lavarse los dientes, ni que se pierda lo bonito de cocinar en familia. ¿Y vosotros? Quiero que hagáis un esfuerzo y os intentéis acordar de cómo olía vuestra cocina cuando erais pequeños, justo antes de cenar. Que disfrutéis la tortilla. Buen provecho.